El sol es un Espíritu de la Vida El sol es un Espíritu de la Vida Soy un piso que te bendice El escurricita que te bendice El sol es un Espíritu de la Vida Amarradito que te bendice En el sol es un Espíritu de la Vida Amor de la Vida Parado de la Vida En la marea Não se apicadita en falta my gran pudrita mi gran pudrita tu brava me encanta ¡Suscríbete al canal!